Muy buenas gente, aquí estamos con un nuevo vídeo Y veis que es un vídeo que salgo yo hablando Veis que no es ni un gameplay Ni es nada, hoy tampoco he subido ni una guía Ni he subido nada Y simplemente es porque voy a, de aquí a adelante voy a hacer en el canal Lo que me apetezca en cada momento, ¿no? Y yo hoy quiero hablar de este tema Y voy a hablar de este tema Porque yo considero que es lo mejor ahora mismo Porque es que quiero hablaros de muchas cosas que No lo hago porque tengo que hacer otras cosas Y al final lo dejo, lo dejo y al final nunca salgo hablando Porque quiero dar mi opinión sobre algunas cosas Pues bueno, esta es una de ellas Recientemente ha salido Destiny Que es el juego, bueno, que ahora El juego estrella, ¿no? parece ser Y quiero hablar un poco o dar mi opinión Sobre eso del alfa y de la beta, ¿vale? Yo no he jugado a la versión final Con lo que voy a hablar De un par de cosillas y una polémica que yo creo Que es mentira, o sea, se ha rumoreado Pero yo creo que es mentira Lo primero, vamos a hablar del rumor Se ha dicho que ya han vendido Más de 500 millones de dólares De Destiny Yo creo que esa cifra es falsa Y voy a decir por qué Yo creo que no se ha vendido al público Sino se han vendido a las tiendas O sea, ellos los de Destiny La desarrollada Bungie Ha vendido a las tiendas 500 millones de dólares de juegos Y luego las tiendas poco a poco Los irán repartiendo y vendiendo, ¿no? Pero no son ventas reales a gente Sino que yo creo que es Ventas a tiendas Y voy a decir por qué O sea, no hablo sin saber, ¿no? Bueno, sin saber o sin argumento alguno Pues bueno, yo creo que Porque, por ejemplo GTA vendió creo 600 millones El primer día de dólares En juegos Creo 600 y algo Algo así Y me acuerdo yo que aquí Bueno, los conocidos que tenía Tal Todos fueron a por GTA Todo el mundo estaba revolucionado Todo el mundo estaba esperando Todo el mundo Y Destiny no es menos Pero sí que Yo he visto gente diciendo Bueno, igual me lo compro Igual no Algunos con muchas ganas de comprárselo Otros no se lo iban a comprar No he visto la misma Ansiedad por comprar un juego Como con GTA Por eso pienso que la cifra esa Es ventas a las tiendas Y no ventas reales a la gente Bueno, esa es la primera opinión Que... Bueno, que a ver Si han vendido a las tiendas 500 millones Tienen 500 millones para ellos Y han recuperado la pasta Que se han dejado Con lo que... Perfecto O sea, todos salimos ganando Pero yo doy mi opinión Sobre que yo pienso Que no son ventas A personas ¿Vale? Es mi opinión Simplemente mi opinión Este es un videoblog de opinión Y subo esto Porque quiero dar mi opinión Vale Dejado claro esto Quiero hablaros un poco Del juego en sí Y deciros a ver Si los que tenéis ¿Por qué os ha parecido Tan buen juego? Porque... De la constancia que tengo yo De lo que he visto De lo que he jugado A la beta Y al alfa Me parece un juego Totalmente pasillero O sea Pasillero me refiero A que no No me dice nada Que no se haya hecho antes O sea, por ejemplo Si, un tío Pegando tiros Eso ya se ha hecho antes Con un Basado en O sea, en algo planetario En espacio ¿No? Pues bueno Un Halo Se parece muchísimo A Halo Por ejemplo Yo lo veo Como un Vamos a decir Un Titanfall Basado en Halo O algo así Un revuelto ¿No? Así que No sé Esto estoy A ver Estoy diciendo Yo de Es mi opinión ¿Vale? Lo veo totalmente Pasajero Y Y lo que más Me jodió Al jugar Es que lo que más Me gustara O sea Lo que más Me chocó Lo que más No me esperaba Que eso es lo que busco yo Que no me espere algo Que me den algo Que me sorprenda Que fuera Que El hub Donde se podía estar Con todos O sea Fuera de misiones Se puede estar En una especie de hub Y Y ahí Que pudieras Bailar Eh Sé que Pasó una tontería Pero yo cuando Llegué Con todas las personas Ahí Podía hablar Como si Un Playstation Home Fuera ¿No? O sea Podía hablar Con todos Podía bailar Hacer el tonto Interactuar Eh Y Y me gustó muchísimo Eso O sea Me lo pasé pipa O sea Y después Otra cosa Buena O que Le vino bien Fue que Que pudieras Andar en moto Bueno Motos voladoras En mitad de la misión O sea Que puedas sacar Una moto en mitad de la misión Pero fuera de eso El 80% Yo creo que es O sea Ponerte en perspectiva De primera persona Y disparar O sea Yo creo que es un 80% De juego Y luego esas pequeñas cosas Pues rellenan ya el juego ¿No? Pero No veo Aliciente suficiente Como para comprar un juego A ver si me dices Eh Por ejemplo Por poner un ejemplo ¿Por qué te vas a comprar el Alien? ¿No? Pues el Alien Me voy a comprar Porque Estoy O sea Aunque el género No es nada nuevo Porque Outlast Me parece que Yo creo que va a ser Muy parecido a Outlast Pero Eh Además que está basado En una película Que me encanta a mi Que es Alien O sea Es como por ejemplo Dragon Ball Como Da igual Cualquier cosa que me encante ¿No? Pues si está basado En algo que te gusta Pues es mucho mejor Bueno Es mucho mejor no Eh Tienes más incentivo Para comprarlo Pero además Me gusta muchísimo El terror Y Y de la forma Que lo han hecho Me gusta todavía más O sea Que solo haya un Alien No se le pueda matar Eh Siempre tengas que escapar de él Esas todas cosas Yo no he visto en ningún juego O sea Si que Hay partes que están ya inventadas Pero si que hay otras partes Que yo no he visto en ningún juego Por ejemplo Que solo haya un solo Alien Que aprenda de ti O sea Según que movimientos hagas tú Él aprende de que movimientos haces tú Entonces Bueno Esa Eh Luego el Alien No sale en momentos fijos Sino que es Es aleatorio O sea El Alien va vagando por toda la nave Y aparece cuando Cuando de verdad está la autuía No No porque en el juego diga Que en este momento sale el Alien O sea Eso es lo que me gusta Que el Alien piensa Es por poner un ejemplo ¿No? Y No se A mi En Destiny No ha habido nada Que me llamase la atención Para comprármelo O sea Jugaba así Me divertía así Bueno Era un juego normal De disparos Tal No estaba mal No digo que esté mal Sino Sino que Que no hay aliciente Un plus Para que Que me dijese Coño Que gozada ¿No? O sea Titanfall por ejemplo Innovó Vamos a decir Innovar En que podías hacer Parkour ¿Vale? Pues para mi Estuvo bien O sea La implementación Era como Vamos a decir Un Call of Duty De disparos De Bueno Solo multijugador Y Le metieron Ese pequeño aliciente Que dio mucho juego A la jugabilidad Y cambió bastante El juego Entonces Ese pequeño aliciente Pues puede que haga Que yo me compre Ese juego O sea Pero en Destiny No hay No hay Ese aliciente O yo por lo menos Con lo que jugué La beta Igual en el juego Original O sea El que habéis comprado Ahora Hay más cosas ¿No? Eso es lo que quiero Que me expliquéis A ver si hay alguna razón De más O sea Hay algo más De lo que he explicado Yo en el juego O sea Ya sé que hay partidas Multijugador Que puedes hacer duelo De equipos Pero bueno Eso al final Es lo mismo Que hemos visto En Halo Es lo mismo Que hemos visto En Call of Duty En Battlefield Al final son modos De juego Que hemos visto siempre Pero yo que voy Buscando una buena historia Yo no vi Una buena historia No la vi Vi un juego De tiros Simplemente de tiros Y divertido Pero bueno Hasta ahí No La gente Me está preguntando Por qué no Por qué no he comprado Destiny Y simplemente Quiero hacer este vídeo Para decirlo O sea No me avergüenzo De que no me guste No me llame la atención El juego Y es que veo Tantas ventas Tanta gente Que está hablando de él Y Pero aunque Vuelvo a decir Que no creo que Tantas como GTA Para mí No ha vendido tanto O sea Porque GTA Fue una brutalidad Lo que fue O sea Aquello fue O sea Aquello fue Lo que no he visto En mi vida Pero bueno Espero que Voy a dejar aquí El vídeo Sin más Porque no tengo Nada más que decir Simplemente Doy mi opinión Y quiero que me digáis Si habéis probado El juego Y qué aliciente Más hay Para que pueda Jugarlo O sea En un futuro Cuando baje de precio Sí que quiero jugarlo O sea No es que me disguste Pero Pero para gastarme 70 euros Hace falta más Que te O sea Más razones Que solo que te guste Y eso es lo que busco yo A ver si me podéis decir Alguna razón Para que Para que me pueda enganchar O para que pueda probarlo Aunque sea Y bueno Eso es simplemente El vídeo De aquí a antes Voy a traer más vídeos De estos De reflexión Porque es que Quiero comentaros Unas cosas sin más Que nunca acabo comentándoos Porque tengo que subir guías Tengo que subir Minecraft Tengo que subir no sé qué Tengo que subir Y al final No tengo sitio Para lo que de verdad Quiero contaros Así que De aquí a antes Si de verdad me apetece Hacer un vídeo así Lo voy a hacer Y Y punto O sea Yo creo que Es lo mejor Porque después Al tiempo Me arrepiento Digo ¿Por qué no habré hecho este vídeo? ¿Por qué no habré hecho aquel vídeo? Y Y así lo hago Y así os digo mi opinión Yo creo que Destiny No Tiene más Fama Ha hecho más marketing Que otra cosa Para mí Mi opinión Creo que Considero que Hay muy pocos mundos Para el juego Que se cree que es O sea Es que Destiny parece que es un juego infinito O a mí Ya sé que no es infinito Pero Me da la sensación de que es un juego infinito Y en realidad tiene cuatro mundos Y de los cuatro mundos Uno Pudimos probar en Alpha Y en la Beta O sea Uno entero O sea Igual Esos Otros tres mundos Son increíbles Son gigantes Son más grandes Son más grandes que la Tierra Pero Pero no lo sé No lo sé No Que no me No hay nada Que me llame la atención O sea Como en otros juegos Otros juegos puedo tener dudas Por ejemplo El Advanced Warfare Si que cambia Hay cosillas que me llaman la atención Hay otras cosas que no me gustan Pero si que hay cosillas que me llaman la atención ¿No? No me voy a comprar Porque ya no confío en la marca Call of Duty O sea Ya no confío en esa marca Pero Es por simple desconfianza Si de repente Rockstar Estuviese Rockstar O Naughty Dog O Kojima O Aikonami Estuviese Eh Enseñando ese juego El Advanced Warfare Hay cosillas que me llaman la atención Y yo se lo he dicho a todo el mundo Que hay cosas que Que si Que Me gustan Pero Luego tengo miedo De que salga el juego Y sea una chusta Como siempre pasa ¿No? Pues ese es el miedo Pues eh Aquí Ni siquiera tengo ese Ese pequeño Esa pequeña cosa El aliciente Para comprármelo Y eso es lo que me preocupa del juego O sea Y normalmente yo me compro de todo O sea Compro absolutamente de todo Tipos de juego Todo No se Un montón de cosas Pero Este no me llama Y me preocupa Porque es que Digo a ver Si tanta gente O sea Dice que es la leche Que le ven A este juego Para que sea la leche Que no le vea yo O sea Yo además que Solo Me gusta bastante Todos los tipos de juego ¿No? Pero No me acaba de llamar No se porque Y bueno Os voy a dejar con este Con este Video de reflexión No se como lo titularé Pero bueno Estarán bien claro en el titulo Eh La opinión que Que expreso aquí Y bueno Espero que os haya gustado Si os ha gustado Un like y favorito Os ayudaría muchísimo Si compartís el video Todavía ayudáis más Y nos vemos en la siguiente Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!